Los demonios no salen como una tapa de Coca-Cola, son personas, tienen identidad Los demonios cuando están en tu vida es porque tú les abriste la puerta Y no se van a ir a menos que tú los delegitimices, los eches fuera y tengas un pacto verdadero con el Señor Si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres, dice la palabra Las liberaciones no vienen, no todas las liberaciones vienen inmediatamente cuando usted acepta al Señor Usted cuando acepta al Señor, el Señor lo perdona, el Señor lo salva Y de acuerdo a la disposición que usted tenga y en los terrenos que usted le vaya cediendo al Espíritu Santo A medida que usted se vaya disponiendo más y vaya cediendo más áreas en su vida El Espíritu Santo va a tener más soberanía sobre su vida Si yo no le quiero dar mi boca al Espíritu Santo, el Espíritu Santo nunca me va a cambiar la boca o el vocabulario Si yo no le doy mi mente al Espíritu Santo, el Espíritu Santo no me va a cambiar Porque el Espíritu Santo cambia lo que yo le cedo, que Él cambie mi vida Lo que tú no le cedes al Espíritu Santo Por eso el Espíritu Santo cuando tú miras al reloj El Espíritu Santo no trabaja contigo porque el Espíritu Santo empieza a darse cuenta Que tú no estás interesado tanto en lo que está sucediendo en este lugar Porque Él es caballeroso, Él es respetuoso Es más, el Espíritu Santo no juzga a nadie El Espíritu Santo dice, joven, alégrate en los días de tu juventud Y tome placer lo que tú quieras, haz con tu vida lo que quieras Pero sabe que a lo último el Señor te juzgará Si tú te quieres acostar con la esposa del vecino Con el uno, con el otro Si tú quieres hacer con tu vida lo que quieres El Espíritu Santo no se mete contigo Pero tú empiezas a recibir lo que siembras Tú empiezas a recoger lo que siembras Los que siembran en la carne y cosechan muerte Ay, que por qué mi Diosito es así conmigo No, eso fue lo que tú sembraste El Eterno no se metió, esa fue una decisión que tú tomaste Porque el Eterno en su soberanía no puede intervenir en tu vida A menos que tú con el corazón creas y con la boca confieses que Él es el Señor de tu vida De lo contrario no puede hacer nada en tu vida Entonces dice la palabra que practica el pecado Esclavo es del pecado El Señor no te mata Es más, el mismo diablo no te mata El que te mata eres tú mismo con el pecado Entonces escoge el camino por donde vas a andar Esto no es religión Esto no es voy a ir a la iglesia para que el Señor me ayude a pagar el recibo de la luz Y para que la suegra se muera Y no me moleste más O para que el Señor me dé un carro Si el Señor prospera El Señor bendice El Señor es muy grande Es muy bueno Es fiel Es bueno Pero que está buscando el Señor primero en tu vida Un compromiso Un compromiso Para Él poder ejercer sobre ti un dominio Una soberanía Un pacto Si no hay eso Olvídate Te saco los demonios hoy Te salen hasta las tripas por la boca hoy Y mañana otra vez estás endemoniado Porque limpiamos la araña Perdón, la telaraña y no matamos la araña No podemos echarle fuera los demonios a alguien con éxito Si no lo llevamos primero a que reciba la salvación Y rinda su vida a la soberanía del Mesías y del Espíritu Santo Hay muchos de ustedes que vienen aquí a recibir un milagro Y tienen en la casa a María Leónza Tienen en la casa a San Bartolomé Como un brujo que se convirtió Entre comillas dijo Ahora si soy poderoso Tengo al diablo y tengo a Cristo Ahora si nadie me puede destruir Así dijo un muchacho Voy donde el indio amazónico Tengo el yagué y tengo a Jesucristo Y soy católico Estoy bendecido Tú no puedes andar con el diablo y con Jesucristo Porque eso no trabaja ¿Qué comparación tiene la luz con las tinieblas? Hay personas que vienen a la iglesia a calmar su conciencia o por temor Porque tienen un espíritu de miedo, un espíritu de condenación Saben que lo que están haciendo afuera está mal Y tratan como de pegarse su champú de religiosidad veniendo una vez a la iglesia Porque eso no le enseñó la religión A pecar y a empatar Como el que va en el avión y saca la novena del niño Jesús Y reza Pero cuando baja el avión Y ya aterrizó vuelve a ser el mismo demonio de siempre ¿Me está comprendiendo? Eso no funciona Usted está mal educado Están mal educados Por eso es que no tienen éxito Porque les han enseñado mal Si tú quieres tener éxito tiene que haber entrega Y esa entrega es sacrificio Dice la palabra Si tu ojo te es ocasión de que todo tu cuerpo se ha echado en el infierno Córtalo ¿Sabe cuál es la mejor arma para el adulterio y la fornicación? Las piernas Salir corriendo Pero uno no Uno a veces quiere acariciar el pecado Uno quiere saborear el pecado Bueno estoy en la iglesia Peco pero Dios es bueno y me perdona Uno se mete esa mentira Uno se mete esa mentira No pues Dios es bueno Él sabe Él conoce mi debilidad Él sabe que soy borracho Jesucristo tomó en la Santa Cena Siempre hay muchas justificaciones Para uno cometer cosas y no cambiar Y ahí por ende No viene un verdadero arrepentimiento Y Satanás Tiene legalidad sobre tu vida Bueno gracias hermano por los aplausos Vino por un milagro Nada más Le tengo malas noticias Eso no funciona Aquí no es para de sufrir Aquí no es para de sufrir Tantos milagros que hizo el Señor Tantos milagros que hizo Yeshua Y cuando se fue ¿Cuántos eran los que estaban nada más al lado de Él? 120 ¿Dónde estaba entonces el montón de gente? Cuando son milagros La gente Viene Pero dime quienes están comprometidos Dime cuantos están comprometidos Por eso dice la palabra Muchos son los llamados Espero que en esta noche Tú seas un escogido No seas un ánima bendita Que viene acá y nunca vuelve más ¿Me está comprendiendo? No que te vea hoy Y por los siglos, los siglos, los siglos Amén Nunca te vuelvo a ver Sino que ames la palabra Que te entregues al Señor Que renuncies al pecado ¿Cuál es la cobardía para soltar el pecado? ¿Cuál es la cobardía si el pecado te trae muerte? No Rabino Es que yo tengo cinco mozas Y a todas las quiero Bueno, tienes que quedarte con una Porque tú no vas a perder la salvación Por las cuatro mozas que tienes Porque dice la palabra Que es mejor entrar en el reino de los cielos Cortándose uno cosas Mutilándose uno cosas Apetitos y deseos Que todo el cuerpo Ser echado En el infierno Número dos Diga conmigo Debe confesar sus pecados Si usted no confiesa sus pecados Si usted se auto justifica Satanás nunca le va a salir Así le traigan el cuerpo De bomberos Así venga el Rabino Así venga Casluna Maldonado Los de enlace Así venga el mismo Jesucristo Así venga el mismo Jesucristo A sacarle a los demonios Los demonios no se van a ir Porque el pecado Está Reinando en su vida Entonces ¿Cuál es la apertura para la liberación? La gente cree que uno es brujo La gente cree que uno es brujo Vamos donde el Rabino Y el Rabino te pone la mano Te tumba y te salen los demonios No Yo no le predico a demonios Yo le enseño a esa gente Yo a demonios no le predico Yo le predico a usted Para que Usted Cierre las puertas Y eche fuera a los demonios Los de pares de sufrir Le predican a los demonios Los demonios nunca se van a arrepentir Por eso yo prefiero Predicarle a usted Porque usted es el culpable De que el demonio está en su vida Y el demonio no se va a ir Hasta que usted no tome conciencia Carácter Y le cierre la puerta Y abandone el pecado ¿De qué le vale? ¿De qué vale que yo todo el día Esté Esta noche Toda la noche Fuera 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 Como el demonio Que no salía Y tenía al pastor Hasta las ocho de la mañana Ahí Con el ayudante Fuera Y el demonio No me voy Fuera Y no me voy Hasta las ocho de la mañana Y el amigo mío El pastor Le dijo Bueno Le dijo al ayudante Hermano Ya amaneció Tráigame Un cafecito Y dijo el demonio Y a mí me traes un desayuno Porque esto va para largo Yo no hago vigilia Con los demonios Por eso yo Cuando a mí me piden liberación Piénselo bien Cuando usted va a pedirme Liberación a mí Piénselo bien hermano Piénselo bien Porque yo no pierdo Tiempo con gente Que no quiera tener Compromiso con el Señor Prefiero dejarle al diablo A ir adentro Porque algún día El diablo Con tanto problema Que le hace Usted un día Esto se cansa del diablo Y toma una decisión genuina Pero para qué Le voy a echar fuera diablos A gente que no quiere Tener compromiso Con el eterno Eso es Echar vino nuevo En odre viejo Satanás va a regresar Así llegó una niña Una vez aquí Me la trajeron La traían por allá De los pinos No sé de dónde Cuando allá No les pueden sacar Los diablos Me los traen a mí Mire ahí está Esta muchacha Para que le saque El demonio Así Y resulta que Se acostaba Con el novio Y tenía relaciones Sexuales Y estaba viviendo Y estaba viviendo Con un muchacho Y no lo quiso soltar Yo le dije Yo no oro Por gente Que está viviendo En adulterio Yo no oro Por gente Que tiene relación Que tiene relación Sexual sin casarse Porque eso es Gastar pólvora En chulo Usted llega Y yo le saco Los diablos aquí Y usted va Y le da un beso A su novio Y se acuesta con él Y cuando él Ejacula El espermatozoide Sobre usted Hay una transferencia De demonios Usted perdió Todo lo que recibió Aquí Y queda atado Usted de los demonios Que tiene su novio Por eso Y que hay niñas Que cuando el novio Las eyacula Quedan Y Dios Quedan idiotizadas Porque hay una transferencia Espiritual Y unos Hombres Que parecen Unos tarros Esos de Unos hombres Tan horribles Tan feos Y niñas bonitas Enamoradas de ellos Porque hay una transferencia Y un control El demonio Que está en ese muchacho Ejerce un control Sobre ti Porque tú Te acostaste con él Y Pablo dice Que los demonios Que están ahí Hacen una transferencia Porque uno es un cuerpo Cuando se acuesta Con una ramera Eso es lo que se llama Transferencia espiritual Están muy calladitos Estaban esperando Que les dijera otra cosa Cosas más bonitas Pero es que yo no te puedo decir Cosas más bonitas Porque es que Si no se te dice la verdad Y no tomas conciencia Vas a seguir incurriendo En lo mismo No vas a cambiar Y el diablo Siempre va a estar sobre ti Gracias por los aplausos Gracias por los aplausos Gracias por ver el video Gracias por ver el video